La salud es uno de los elementos más importantes para que las personas alcancen la felicidad. Y particularmente en la adolescencia es en donde se definen muchos de los hábitos que determinarán la buena o mala salud con la que vivirá un adulto. México se ha catalogado como el segundo lugar a nivel mundial con problemas de obesidad, ya que tenemos más del 70% de la población con dicho padecimiento. Y el problema no queda solo ahí, sino todas las enfermedades que trae consigo una inadecuada alimentación. Es por eso que Hablemos de Salud, de Queremos Sano es un proyecto que está enfocado y soñado para nuestros adolescentes, ya que es una población altamente vulnerable porque se encuentra expuesta mucha desorientación sobre lo que realmente es salud y felicidad. Soy el licenciado de nutrición David Mariscal y decidí envirme al proyecto de salud ya que México se encuentra actualmente en primer lugar en obesidad infantil. Es por eso que vamos a buscar llegar a través de la nutrición en los adolescentes sobre cómo enseñar, informar y sobre todo concientizar lo que es una buena alimentación y cómo así mejorar su salud. Es por eso que el proyecto de Hablemos de Salud se va a enfocar en mejorar la salud de ellos porque te queremos sano. Con la ayuda de especialistas en los temas de nutrición y psicología, busco ser un factor de influencia para transmitirles y orientarlos sobre el autocuidado del cuerpo, para preservar su salud, atendiendo temas tanto físicos, emocionales como nutricionales. El reto es grande, pero mi propósito es claro. Una vida digna requiere del acceso a una alimentación sana, completa y suficiente. Los adolescentes necesitan de personas quienes lo representen y los orienten de manera positiva, dándoles la confianza y las herramientas para crecer sanamente.